Sí, un atlético realmente seguro, que es un juego que rentabiliza muy bien yo creo que los resultados y hoy justamente para él es importantísimo ganar porque sería afianzarse en este camino y en la clasificación. Ahora, para el Real ya es imprescindible porque se quedaría muy descolgado y justamente tiene que empezar de alguna manera a mostrarse, a mostrar otro tono, otro en su juego y en sus resultados. La verdad es que Madrid está quedando muy descolgado porque no acaba de encontrar su justo camino. Esperemos pues que un día u otro pues vuelva a ser aquel gran equipo que todos recordamos. Es un partido importantísimo, jugado con estos dos grandes rivales que son justamente vecinos de la capital y el partido debe de ser apasionante. Bien, pues lo va a dirigir Manolo Díaz Vega, el colegiado internacional asturiano que dirige por primera vez un Real Madrid Atlético de Madrid en Liga. Lo ha dirigido ya en otra ocasión, concretamente la final de Copa del 91-92. Lo dirigió en aquella ocasión Manolo Díaz Vega, ganó el Atlético de Madrid por 2-0 aquí en el Bernabéu. Pero en la Liga hasta el momento no había dirigido nunca un Madrid Atlético. Ha dirigido esta temporada al Atlético de Madrid, recordamos en el partido frente al Español en el Estadio Vicente Calderón. Bueno, como ven ahí ofrece un buen aspecto el césped del Santiago Bernabéu. Después de las lluvias que han estado cayendo las últimas semanas aquí en Madrid, hoy lo ha dejado prácticamente al mediodía. Hay una buena entrada, no hay un lleno total y absoluto, pero prácticamente se puede decir que hay más de tres cuartos de entrada. El campo presenta un aspecto extraordinario. Todo dispuesto para ver un buen partido. Va a poner la pelota en juego el Atlético de Madrid. A la izquierda, ahí están Simeone y Pantic, junto al balón esperando que Díaz Vega indique el comienzo del encuentro. Va a hacerlo en unos instantes. Se va a guardar unos instantes de silencio. Ahora es lo que ha indicado Díaz Vega, en memoria del que fue presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, don José María Guillén Magriñán, recientemente fallecido. El recuerdo para un hombre que fue presidente de la Federación de Fútbol de Madrid. Comienza... No, dice Díaz Vega que no, que espere un momentito. Ahora ya sí va a comenzar el partido Atlético de Real Madrid. Atlético de Madrid ha puesto la pelota en juego el Atlético, el líder de la clasificación del Campeonato Nacional de Liga después de 12 jornadas. Ha tocado ahí Kiko, Sanchis y es Kike que hoy se viene aquí al lateral izquierdo cuando ha habido falta a Sandro de Vizcaíno. ¿Qué le parece este cambio de los muchos que ha hecho Valdano? Pasar a Kike al lateral izquierdo, incorporando a Chendo como lateral derecho. Bueno, yo creo que son jugadores que indudablemente, si estuviesen en un buen estado psicológico, yo creo que más que nada, que podrían retirar en cualquier lugar. Lo que pasa es que le da la sensación de que todos y cada uno de ellos, incluido quizá a Jorge, han ciertamente un poco, no acaban de encontrar el momento justo y la alineación precisa, que les den los buenos resultados. Pero yo creo que el equipo no acaban de encontrar una alineación ideal. Hacen demasiado cambios porque no encuentran justamente eso que buscan. Yo creo que lo mejor es buscar un equipo lo más posible, que se adapte, que se combine bien y no hacen tantos cambios. Pero bueno, ellos lo buscan porque hasta ahora no encontraron el camino de los triunfos. Está jugando el Madrid, está tocando el balón ahí en su propio campo. El Atlético con su defensa muy adelantada. Está intentando impedir que progrese. Ha habido falta ahí el empujón de Tony Aloudo, que se ha comenzado el partido prácticamente un poco como extremo derecho. Aunque ahora es Luis Enrique el que se va para allá. Juega de nuevo el Madrid, es Alcorta el que lo ha hecho para Redondo. Raúl, abre Raúl para Quique. De nuevo Raúl, Redondo. Ahora un poquito más adelantado en sus líneas el Madrid. Laudrup ha interceptado ahí ese balón Santi. Cuando saca Tony para Simeone, juega Pene. Pene ha perdido ahí la pelota, Sanchis. Ha enviado Sanchis a una zona donde no hay ningún jugador del Real Madrid. Va a intentar llegar Zamorano, no lo consigue. Saque de banda para el Atlético. Saca Gelli ese balón que intentaba controlar Redondo. Se lo ha quitado Kiko. Hay falta de Redondo a Kiko. Ahí vemos de nuevo la acción de Redondo sobre Kiko. No vale el saque que ha efectuado el Atlético de Madrid. Tiene que volver la pelota. Al punto donde dice Díaz Vega que debe sacar. Y lo va a hacer Santi. Santi para Pantic. Ruega Pantic con solo Zabal. Solo Zabal y Santi en el centro de la defensa del Atlético. Abre para Gelli. Le presionaba bien ahí Raúl que le ha hecho falta. Parece que los dos equipos con muchas precauciones. Muy intentando tener el balón. No cometen ningún error en estos primeros instantes. Me da la sensación que a la Leti no le importa jugar a la contra. Y esperando controlar al rival en su juego. Y de ahí contragolpear. La Leti no se va a gastar mucho. Yo creo que es un poco su característica. Es un equipo que saca un gran rendimiento de su forma de juego. No se apura. Marcará encima. Hará todo aquello que le beneficie. En beneficio de... Vamos. El resultado de conseguir una victoria. Posiblemente el Madrid jugará más abierto. Jugará de cara más descubierta. Como es su costumbre. Y esto parece. Ahora Prisa la Leti no tiene desde luego. Y el Madrid para que tampoco se quiere precipitar. La verdad es que de momento está un poco frío. Acaba de empezar. Llevamos tres minutos y medio de partido. Empate a cero en el marcador en el Bernabéu. Cuando Alcorta ha intentado sacar ese balón. Que se ha adelantado Simeone. Achendo. Simeone quiso jugar hacia Pene. Va a recuperar de nuevo Simeone. Kiko. Ha cortado Alcorta. Cuando Kiko quería enviar ese balón hacia Caminero. Es Sandro. Quien tiene el balón. Don Budo. Yo creo que es un error de juego de Madrid. Cuando tiene allá lateral izquierdo. El central Alcorta tenía que haberle dado la salida atrás. Como un hombre libre en ese momento. Él tiene que corregatear o perder la pelota. No hay apoyo ahí. No hizo apoyo. El corto. Va a sacar Chendo desde la banda. Juega Chendo con Sanchis. El despeje de Chendo. Busca a Sandro. Con los Zabal ha enviado fuera de banda. Balón para el Madrid. Luis Enrique. Luis Enrique. Sandro. Continúa Sandro con el balón. Juega para Raúl. Intentaba ahí ser Raúl. Le ha quitado bien la pelota ahí Gelli. Y es Pantic ahora quien la tiene. Deja Pantic para Toni. Ahí no puede llegar ni Kiko ni Pénez. La pelota la recoge Bullo. Y juega con Quique. Cinco minutos de partido. Empate a cero en el marcador en el Bernabéu. Redondo. Juega con Chendo. Luis Enrique. Sandro. Sandro de nuevo con Chendo. Cambia la posición de Sanchis. Lo va a intentar el Madrid ahora por esta parte izquierda. Hacia el Laudru. Se ha adelantado Santi. Sanchis. Sanchis y Gelli. Ahora la ventaja es para Santi de nuevo. No ha salido. Ahora sí ya Gelli envió fuera de banda. Sacará el Madrid. Es Kike. Juega con Sanchis. Le presiona Kiko. Y Pénez lo hace con Alcorta. Chendo. Chendo para Luis Enrique. Luis Enrique hacia Zamorano. Va a llegar Molina. Y envió fuera de banda Molina. Estuvo muy atento el portero del Atlético de Madrid a ese desmarque de Zamorano. El juego de momento no tiene matices especiales, ¿verdad? Sí. Es un tanteo. Buscando el mejor acomodo para... Sobre todo no cometer errores. Sí. Cuando es Luis Enrique quien tiene el balón. Le ha quitado de momento Simeone. Simeone. Chendo y Simeone. No ha indicado falta Díaz Vega. Se confió Chendo ahí. Atención al contraataque del Atlético. Kiko y Pénez. Kiko. Llega Simeone. Simeone el primer disparo a puerta de Simeone. Se la estaba pidiendo Caminero en el otro lado. Lo atrapó Bullo. Ahí es donde anda más vivo el Atlético, ¿no? Anda más despierto, anda más aguerrido. Está escondido, medio escondido, pero las respuestas en jugadas determinadas son mucho más activas que las del Real. El Real hace su buen juego, su posición de pelota, pero a veces le falta un poco de explosión, de ser más explosivo, más coraje en esos momentos determinados, ¿no? Está controlado bien ahí Toni, ese balón. Caminero. Es quien controla ahora. Juega Caminero de nuevo con Toni. Toni, Pantic. Solo Zabal. Solo Zabal para Santi. Vuelve a jugar Santi con solo Zabal. Pantic. Solo Zabal y Sandro. Ha indicado falta Díaz Vega, balón para el Atlético. Ha sacado rápidamente ahí el desmarque de Pene. Al cruce Sanchís. Empujón de Pene. Balón para el Madrid. No permite Díaz Vega el saque a Bullo donde lo había hecho, sino que lo realizara donde se produjo la falta. Juega el Madrid. Es Raúl. Redondo, redondo con Chenzo. Luis Enrique. Luis Enrique, Sandro. Se persigue Pantic. Quiso jugar con Raúl. Lo hace este para Redondo. Quique. Se desmarca a Laudrup. Ahí va Santi. A enfrentarse a Laudrup. Ha dejado Quique para Sandro. Lo ha dejado Quique para Sandro. Sandro, Quique. Tres hombres del Atlético. El balón. El balón. Gol. Gol entre Zamorano y Raúl. No sé finalmente cuál de los dos. Ha quedado Raúl ahí golpeado. El primer gol del partido lo acaba de marcar el Madrid a los nueve minutos. Ha quedado ahí Raúl. No sé si finalmente ha sido él o Zamorano el que recogió el despeje de Molina. Y el uno a cero para el Madrid a los nueve minutos. Sigue Raúl en el suelo. Ahí lo tienen. No sé si finalmente fue él o Zamorano o Raúl el que empujó el balón. Vamos a verlo ahí. Lo despeja ahí Molina. Raúl viene de atrás. Parece que engancha Zamorano. Sí, parece que engancha Zamorano. Parece que engancha. No lo sé, pero... Ahí. A ver. No, da Raúl. La da Raúl. Sí, sí. La da Raúl. Normalmente Raúl. Yo creo que Zamorano es el que golpea a Raúl. Probablemente eso es de lo que se ha deudado. Aquí lo vamos a ver mejor. Uno a cero. Para el Madrid. En su primera llegada a puerta. Sandro. Y Redondo. Hay falta de Pene a Redondo y primera tarjeta del partido. Yo creo que este gol va a venir como anillo al dedo. No solo para el Real. Porque le viene bien que significa ir ganando. Pero de alguna manera el Alecti posiblemente tendrá que despertar un poco. Y yo creo que el partido va a ser mucho más movido. Porque el Madrid lógicamente no va a jugar a defenderse. Quizá un poco más proteger su defensa. Pero siempre es un equipo que cuando tiene la pelota siempre trata de jugarla. Yo creo que el Alecti juega más a la contra. Es un poco su forma de ser. Y esto va a beneficiar al juego. Va a beneficiar al partido. Creo que todos nos vamos a divertir más. El juego fue un tanto... El partido... El gol fue un... Un gol bueno de buen juego. Pero para mí me pareció un tanto... No sé. Un tanto en toque corto. Que no parecía fácil. Tuvo que haber un poco de error también del adversario me parece. Pues gana el Madrid por un gol a cero desde el minuto nueve. Y ahora y saque de banda para los madridistas. El primer gol que le marca Ana Molina fuera de su campo. Hasta el momento el Atlético le habían marcado tres goles. Pero los tres en el Calderón. Fuera de casa no le habían marcado ni un solo gol hasta el momento. Este es el primero. Aquí en el Bernabéu. Cuando Caminero envía ese balón hacia Kiko. Corren Bullo y Sanchis. Bullo ante Kiko. Está complicando un poco ahí la vida Bullo. Aunque finalmente lo resolvió de forma correcta. Pero eso no deja de ser siempre una complicación. No, no, claro. Eso no, no, no. No es coherencia en el juego, vamos. Al final lo ha hecho muy bien pero no... Puede salir mal. Hombre, claro. No hay que asumir esos riesgos innecesarios. Exactamente. Cuando Chendo juega ahí para el Audru. Ha cortado solo Zabal. Ahí corre Pene y Sanchis. Sacó Sanchis. Ha entregado el balón a Simeone. Simeone y Laudrup. El balón es para solo Zabal. Fantic. Santi. Tan rabietado el Madrid después de este primer gol. El Zamorano presionó ahí como un general. Y ahora sí está... Cuando ha habido una falta hasta Morano. La entrada por detrás y la tarjeta para Santi. Mostró unos momentos el Madrid ahora de genio de casta. Por eso a veces no le van bien los partidos porque le falta un poco esta fogosidad, ¿no? Yo creo. Ahora el Madrid estuvo realmente con gusto y con ganas de querer resolver el partido. Quizás porque el contrario lo pinchó seguramente en esas dos faltas. Pues hay segunda tarjeta amarilla para un nuevo jugador del Atlético de Madrid. Ahora Santi por esa entrada por detrás de Zamorano. Va a sacar redondo. Trece minutos del primer tiempo. Gana por 1-0 el Madrid. Ha despejado ahí solo Zabal. El balón le cae a Chendo. Chendo con Luis Enrique se ha adelantado Toni. Fantic juega Fantic para Kiko. Kiko, Penev, Caminero y Toni en este contraataque. El balón para Caminero. Caminero hacia Penev. Está solo Penev. ¡Qué gol! Acaba de fallar Penev. Qué parada acaba de hacer Bullo a enviar ese balón a córner. A los trece minutos. Qué oportunidad, qué balón le ha puesto Caminero a Penev. Increíble. El búlgaro no mete un gol desde la cuarta jornada. Pero la verdad es que no los va a tener mucho más fáciles que estos. No, no tiene, no. Pero mira cómo viene la jugada de una pared que hizo allí Chendo con no sé con quién. Una pared con cierto riesgo que pudo haber metido el centro. Y se la rompen ahí en el contraataque. Eso es lo que yo digo. Mayor seguridad. El equipo tiene que saber cuándo puede perder o no perder pelota. Es verdad que no se puede... Es verdad que no se puede controlar todo. Pero hay cosas que son muy claras. Pues el gol del Madrid que ha marcado en la primera y única ocasión que ha llegado a la portería del Atlético. Un Atlético que ha tenido esta grandísima oportunidad a los trece minutos que falló Penev al desviar Bullo a córner. Juega de nuevo el Madrid. Redondo. Redondo para Quique. Quique. Quique al corta. Al corta para Chendo. Chendo hacia Zamorano. Ventaja ahí de Solozaba, Lide Molina. Atrapa el guardameta del Atlético de Madrid. Gelli. Juega Gelli con Santi. Simeone. Simeone, Pene. Quitó el balón redondo a Pene. Luis Enrique lo sacó allí. Juega ahora Sanchis. Sanchis, Laudru. Redondo. Sandro. Aguanta bien ahí Sandro la pelota. Laudru hacia Zamorano, pero no. No se desmarcó hacia esa parte, sino hacia adentro. Zamorano. El balón es de nuevo para el Atlético. Simeone. Fantic. De nuevo Simeone. Se ha ido muy bien ahora el argentino. Simeone busca de nuevo el ajuaga individual. El disparo se le ha ido a esperar. Se vuelve a desesperar Caminero aquí en este lado. Porque normalmente cuando Simeone entra por aquella banda izquierda, Caminero acompaña por la derecha. Sí, hubo ya una jugada antes que estaba solo, que terminaron ahí con Chubb. Y él pedía la pelota porque se encontraba en buenas condiciones. Pénez vuelve a recuperar el Atlético de Madrid del balón. Pantic. Pantic se ha metido ya Pénez en fuera de juego. De ahí que no le pasara. Redondo. Juega con Luis Enrique. Luis Enrique para Zamorano. Arriba están Luis Enrique y Laudru. De nuevo Luis Enrique. Zamorano. Han llevado muy bien la jugada los dos. Se le adelantó ahí un poquito la pelota. Zamorano. El saque de banda para el Madrid. Va Chendo. Los dos entrenadores fuera del banquillo. Ahora Valdano. Antes veíamos a Antic. Va a sacar Chendo. Zamorano, Laudru y Raúl dentro del área. Esperando ese balón largo normalmente que ya es via Chendo. Tocado Zamorano. Despejó Gelli. Va a controlar Sanchis. Sanchis para Quique. Ha cortado Caminero. Ahí lleva ventaja Alcorta ante Caminero. Y el saque de banda de nuevo es para el Madrid. Va a sacar Quique. Juega con Alcorta. Se apoya ahí en Bullo. Bullo ha golpeado mal. Y ahora es el Atlético el que recupera el valor. Va a sacar Gelli. Caíno, de nuevo Gelli. Penef. Ahí corre el lateral del Atlético de Madrid. Gelli ante Quique. Es córner. Segundo para el Atlético de Madrid. 18 minutos del primer tiempo. Sigue ganando por 1 a 0 el Madrid. El Atlético va a sacar su segundo córner. Va a sacar Pantic. Todo el Madrid. Efecto Laudru está dentro de su área. Toca Pantic. El despeje de Alcorta. Le llega Toni. Santi. El balón de Santi. Se va a ir directamente fuera. Va a cubrir ahí bien Sandro. Y el saque de puerta. Agaba Vizcaíno. No pudo controlar. Sacará de nuevo el Madrid. El juego es muy parejo, ¿verdad? Nos tiene a favor ninguno de los dos equipos. Una lucha constante en ese mediocampo. De cuando en cuanto alguno rompe esa maraña para crear un contraataque. Pero no hay mucha superioridad de ninguno de los equipos. El Atlético de Madrid parece un equipo más dotado para robar pelota. Quizá es más agresivo en la marca. Y es real bueno que es capaz de tener esos golpes de calidad como lo del gol. Y en eso están. Va a sacar Quique. Va a sacar Quique con Sanchís. Sanchís para Luis Enrique. Laudrup y Luis Enrique. El balón en poder de Laudrup. De nuevo hacia Luis Enrique. Ahora estuvo atento y rápido ahí Santi. Para impedir el remate de Luis Enrique. Llegaron bien Laudrup y Luis Enrique esta jugada. Toni no llega. El balón lo pierde el Atlético. Lo recupera de nuevo el Madrid en saque de banda. Redondo. Juega para Quique. Chis. Chis. Para Quique de nuevo. Para Sanchís. El Atlético ahora presiona un poquito más arriba. Ahí la presión del Simeone. Accendo le da de nuevo el balón. Presiona porque saca la pelota con lentitud el Madrid. Se van acomodando. Se van gazapando. Y entonces hace la presión en todo el ancho. Claro. Es el tiempo que le da el Madrid a la Leti. Estaba impresionándolo justamente. Como tú bien dices, Axel. A Pique de perder la pelota el Real Madrid ahí. Sería un peligro. Pantis. Juega ahí para Toni. Se ha ido bien ahí Toni. Continúa Toni. Kiko. Se le fue ahí el balón. Y al suelo también Simeone. Cuando intenta el contraataque el Madrid. Lo inicia Sandro. Sandro. Kike. Zamorano. Laudrup. Ese es un pequeño lío. Sandro. La recupera. Solo Jabal para adelante. Aguantó. Tal vez aguantó ahí demasiado la pelota. Sandro. Yo creo que se la aguantó después de no ser capaz. Entraba por allá al lado del joven. Antes del último regate que tenía que haber pasado la pelota. El caminero que pone. Lo hace. Para Kiko. Simeone. Kiko. Kiko hacia Pene. Pero por ahí cierra bien el Madrid. Aunque Kiko se ha llevado muy bien ahí ante Alcorta. Kiko. Hay falta de Alcorta. Reclama Kiko. Tarjeta. Marías Deka para Alcorta. Y efectivamente se la muestra. Tarjeta amarilla para Alcorta. Tercer jugador amonestado. Del partido. Buena distancia por parte. ¿No? Sí. Y está un poquito cerca. Y parece que ahí siempre los buenos lanzadores quieren un poquito más distancia. Va a ir para colocando Pantic. El balón. Colocando la barrera los hombres del Madrid. Mucha atención. Porque Pantic va a lanzar. Un Pantic que comenzó fantástico. Los lanzamientos ha bajado un poquito. En los últimos partidos. Atención al lanzamiento que va a hacer Pantic. Todos los madrid ahora metidos en su área. Es el minuto 22, casi 23 del primer tiempo cuando el Atlético de Madrid va a adoptar esta falta. Todos los hombres colocados en la barrera. Ahí va Pantic. Pantic ha sacado el orgullo. Que ha salvado de momento dos situaciones dificilísimas al Madrid. En el minuto 13 apenas. Y ahora este lanzamiento de Pantic. Que no lo hizo por encima de la barrera sino al lado del portero. Pero lo siguió un poco rectificando. O sea, tuvo que rectificar me parece ¿no? Sí, porque normalmente el portero siempre se... Y va a estar de la barrera. Sí. Llegó magistralmente con las manos. Ahí está el lanzamiento de la esquina. Ha salido finalmente Puyo ante Penech. El balón es para el Atlético de Madrid. Santi. El pelotazo de Santi busca a Simeone. No llega Simeone tampoco. Cochendo a Isaac de banda para el Madrid. Bueno, pues el Atlético ha tenido dos buenas acciones en el ataque. Es que el Madrid, yo repito siempre lo mío, tendría que ser más vigoroso en defensa. Porque no hay duda sobre Alcorta. Alcorta es un hombre estelitivo, es un hombre aguerrido. Pero esta falta la ha hecho por no querer alejar la pelota. Es un defensor. Y quiso ahí no sé qué hacer. Se la robaron. Y la falta era tremendamente peligrosa. Yo creo que el Madrid, cuando tiene dificultades en la defensa. El defensor ya sabe para lo que está. Va a jugarla cuando puede y cuando no va a dejarla. Alcorta no lo ha hecho. Y cuando él no es dudoso, como ya he dicho anteriormente. Por eso la última, él está creando ciertos peligros. Solo con aproximarse. Ha sacado Sanchis ahí ante Pene. Y fíjate a dónde vino. El contraataque del Madrid. Raúl con Zamorano, Laudrup. Laudrup toca muy bien para Zamorano. Pero también lo vio Solofaban ante el suelo. Laudrup y Santi. Cuando va a enviar Tony la pelota afuera. Para que sean atendidos Laudrup y Santi. Que chocaron. En la jugada anterior de ataque del Madrid. Laudrup hace cosas, pero es muy interesante. Y seguramente, si pones para... Laudrup va a dar la pieza alta. Yo creo que sea. Es muy frecuente, señor. Sí, entonces, por lo que pasa es que en ese caso. Tendría que haber sido la segunda tarjeta. Yo creo que sea. Debía ser, eso lo reclamaba Laudrup. Debía ser tarjeta. Y era la segunda, ya para Santi. Le hubiera significado la expulsión Le hubiera significado la expulsión Esa entrada de Santi por detrás Si Díaz Vega le hubiera mostrado la tarjeta Como vemos aquí ahora en la repetición En el juego parado, minutos 25 Del primer tiempo Sigue ganando por un gol a cero el Madrid Sigue ese gol marcado en unos 9 minutos Ahí a la Limón casi entre Zamorano y Raúl Yo creo que después de la repetición parece que es Raúl La Morano hace lo posible porque hace una media vuelta Ahí que la pelota se le queda atrás Pero a mí lo que me llamó la atención fue más la jugada Porque fue entre medio una pared Un medio un pujón No fue una jugada muy cara Pero sí siempre dentro de esos toques Que el Madrid suele tener a veces Que desconciertan al adversario Y el gol pues fíjate Un gol bonito, un gol realmente de ingenio Yo creo que ahí en el Atlético De un fallo de defensa porque había tres hombres Con la pelota y dejaron a los otros libros A eso yo me refiero Que ahí hubo una falta de decisión atlética Que dio la sensación Está López, ahí lo ven al fondo Haciendo ejercicios de calentamiento Mientras atienden a Santi En la banda El Madrid se está jugando con 10 El Atlético, perdón, está jugando con 10 Es Raúl quien tiene la pelota Raúl había amagado a Claudio Pero luego se volvió porque se metía fuera de juego El balón termina en las manos de Molina Ha vuelto Santi Y está librado Tal vez por esa lesión o por ese golpe De lo que hubiera sido su expulsión por la primera tarjeta Posiblemente Es un riesgo grande Pero posiblemente Anduvo rápido al principio para que no se desmadraran Y ahora pues claro El hombre Templo un poco Bien, está tocando el Madrid La ha perdido Ahí es Kiko Caminero y Pénez Vamos a ver qué hace Kiko En el suelo de nuevo Con un disparo largo El Atlético ahí Parece que se nubla un poco Sí, es que yo creo que En el medio campo No se puede perder así la pelota Atrás decimos que Cuando hay dificultades Hay que Hay que echar la pelota Porque perderla ahí significa un gol En el medio campo es una cosa No buena tampoco perder la pelota Si acaso arriba las puntas Que hagan lo que puedan Que driblen Que hagan paré Y que para perder Pero En el medio campo es también complicado Porque normalmente pillan al equipo Siempre saliendo Juega de nuevo el Madrid De retondo Laudru Laudru Ha jugado bien ahí para Raúl Posición correcta Vino rápido Yeli Y ahí saque de banda para el Madrid Lo hace Raúl Para Kike Vuelve el balón al cuadro del Atlético Va a sacar Laudru y Camorano Le acompañan Ay mal Ahí ahora Fue a redondo Ese balón que quiso jugar con Laudru Lo cerró muy bien todo No lo vio venir Caminero Posibilidad de contraataque del Atlético Prefirió Caminero asegurar el balón ahí Toca Santi Santi para solo Zabal Santi Solo Zabal Espejo Santi ante la llegada de Zamorano Y el redondo Quien controla ahí para Laudru Cortado solo Zabal El balón que buscaba de nuevo a Zamorano Simeone Y se va bien en velocidad Simeone Abre hacia Toni Ha enviado fuera Luis Enrique Esperando Toni que llegue Alguien a buscar ese balón Acerca Pene De nuevo Toni Solo Zabal Solo Zabal La pérdida entre Luis Enrique Va Camorano y Laudru Vamos a ver el contraataque del Madrid Jugó bien Luis Enrique para Laudru Porque Camorano se había metido fuera de juego Laudru Luis Enrique Qué bonito el remate de Luis Enrique Y la intervención de Molina Pero yo creo que es lo mejor el remate de Luis Enrique Es lo difícil Con la fila media costal Con remate por lleno Bueno es el segundo remate a puerta del Madrid Y el primer corre La jugada Cuando estaba a punto de cumplirse el minuto 30 Ya se ha cumplido 30 minutos Sigue ganando 1-0 el Madrid Raúl El balón directamente fuera Armó un buen contraataque el Madrid Sí, sí, si Laudru ahí Cuando él recibe lásicamente Si ha alguna posibilidad de hacer buen pase Él normalmente tiene buen juicio Buena elección Y él fue el que le dio el pase a Luis Enrique Y él magistralmente Porque no es fácil con la izquierda Medio acostado sobre un lado Y remató muy bien Por Pénez Por los cabal De nuevo para Pénez Pénez y Alcorta Alcorta el último y escorre Es el cuarto para el Atlético Cuarto córner Allá va Pantic Al lanzamiento Pico, Sobocabal, Pénez Simeone, Caminero Gelli Todos parecen ahí en el primer pago El Galecki le parece que ha sacado buena rentabilidad De estos cuadros palados Sí, pero lleva ya varias jornadas que no Al principio parece que sorprendió un poco Pero en las primeras jornadas sí Sacó buena rentabilidad De las jugadas de balón parado De las faltas, de los córner Pero evidentemente como Todas las cosas Poco a poco los equipos se han dado vuelta Y pueden ir rectificando y modificando cosas Gelli Intenta de nuevo el Atlético Pico Llegó bien dos veces la pelota Simeone Pantic Normal ahora Golpeó al Pantic La verdad es que yo creo que el Atlético Está mostrando Lo que ha sido un poco su juego En estas últimas jornadas Donde le cuesta mucho hacer goles Lleva bien, controla bien Pero cuando llega ahí arriba Se ha cerrado un poquito Pene parece que ya No encuentra bien portería Porque yo creo que el Atlético En el fondo sigue siendo un poco ese equipo Que es capaz de hacer una buena campaña De poner muy difíciles los partidos adversarios De hecho ha ganado Prácticamente todos Y empatados Pero yo creo que no tiene Una gran calidad Y un gran desarrollo En su juego ¿No? Vamos a ver el contraataque del Madrid Hay cuatro contra tres Zamorano Zamorano Luis Enrique Ha cortado solo Zabal O Casandro Recupera Kiko Cambiado fuera de banda Cuando quiso jugar con Toni El partido tiene momentos ¿No? Sí lo tiene Pues tratan también esos momentos De mantener la pelota en juego De no perderla No arriesgar demasiado Pero en definitiva Yo creo que son dos equipos Que se diferencian Mientras uno Es un equipo Que Su mentalidad Es mucha circulación de pelota Mucho juego En la mente es al revés Yo creo que trata De amor Al contrario De noquearlo Y después buscar Esa jugada de gol Lo que pasa que No sé Quizá también Pene no es el hombre De hace cuatro años Y Kiko Bueno que está en un buen momento Pero no es un hombre Demasiado hábil Aunque es un buen rematador Un buen aguantador De pelota ahí ¿No? Estamos en el minuto 33 Sigue el 1-0 para el Madrid Juega Caminero Ha arrancado en posición correcta Pene Dice El juez de línea Pene Y de nuevo ha sacado Bullo La pelota al Búlgaro De nuevo Bullo Minuto 34 Le ha sacado La pelota A Pene Pues de línea Dio por buena La posición De Búlgaro Yo creo que estaba bien Porque la defensa de Madrid Habilitó allá La posición del Búlgaro Si me pasa La defensa de Madrid Ahí Ahí yo creo Que es donde la Leti Es mucho más Más seguro Yo creo que sí Porque la Madrid Está regalando Porque no está siendo Desbordado en su juego Pero cuando le llegan allí Tiene dificultad Porque pienso yo Que ni Sandro Ni Raúl Pues Y el mismo Y el mismo Argentino Es redondo Cuando tienen que Ganar la pelota Porque la tiene la Leti Y ahí es donde lleva El dificultad De la Leti Se llevó ahí Bien ahora Tony Tony Le quiso devolver Kiko Era muy difícil Esa pared Además le había enterrado Bien Luis Enrique Que está Impidiendo Todas las subidas De Tony Ha cortado Vizcaíno Kiko Kiko Para Caminero Afuera de juego Aunque se quedó Caminero Luego ya se había metido En fuera de juego Porque tardó Y dudó un poquito Ahí Ahí Kiko Va a sacar Ahí vemos La posición de Caminero En la base De su monitor De su televisor Estaba en fuera de juego Bueno Madrid Está presionando Muy adelantada la línea Claro El Sanchís El que ha sacado ahí Para Sandro Redondo Redondo De nuevo con Sandro Raúl El envío de Raúl Para Kike Atención Kike Ha parado Molina El centro de Kike Que buscaba a Lauro Juega muy parecida A la del gol Estamos en el minuto 35 del primer tiempo Gana el Madrid Por un gol a cero Desde el minuto 9 En un gol Que marcaron Casi el Alimón Entre Zamorano Y Raúl Un Atlético de Madrid Que aunque lleva Un poco la iniciativa Ha tenido Dos buenas oportunidades A cargo de Pénez Que ha sacado las dos Muy bien Mullo En un mano a mano Entre ambos También luego Luis Enrique Hice un remate muy bonito A los 29 minutos Le pudo dar El segundo gol al Madrid El partido muy equilibrado El Madrid Va adelante en el marcador Ha aprovechado mejor Las escasas oportunidades Que ha tenido Y eso le da de momento Esa ventaja Un gol a cero En el Bernabéu 36 minutos Del primer tiempo Juega Laudrup Laudrup Para Luis Enrique De nuevo Laudrup Muy difícil Ahí el Atlético Si les cierra bien Cuando están Cuando no les sorprenden En un contraataque El Atlético está colocado Lo hace ahí bastante bien Y la verdad es que La lucha Podría haber empezado el partido Por tu ocasión Ya ha tenido El juego El control El Atlético de Madrid Y la privada El saque de banda Ahora para el Atlético De Madrid Antic sigue Fuera del Panquillo Pantic Pantic Para Jelly Pene Juega para Caminero Está entrando Muy poquito en juego Caminero En este partido Muy pegado aquí En la banda derecha Y ahí nos vemos Que ha querido hacer Muy bien Ante tres jugadores Del Madrid Laudrup Arriba está Zamorano Y Raúl Sigue Laudrup Ahí le ha dejado El balón a Manti No sé si ha querido Un poco provocarle Hay una falta Pero Santi se quedó Con el balón Sin hacer prácticamente nada Pantic Pantic Kiko Fuera del juego De esa Estaba recriminando Valdano a Bullo Esas prisas Que había sacado Aunque no había valido Enseguida saltó El banquillo El Madrid Como diciéndole Que tranquilo Cuyo cuidado A sacar rapidísimo Pero viene ahí Raúl de Caminero O a Consandro Laudrup El otro lado El otro lado Laudrup La francadilla De Simeone Y tarjeta Claro Tarjeta amarilla Para Simeone Es el tercer jugador El tercer jugador De la Madrid Amonestado Se lo había ido Claramente Santi Simeone El Nadie está abierto Por aquí ¿Van a tocar para que el lance La puerta Algún movimiento De los dos jugadores? De los dos jugadores Para Luis Enrique Ahí Intentando destruir A Fantic Ahí toca Campana Corta Pero se lo ha chutado Mucho 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 Mente Más Rápido Correa Sanchis Para Chendo Laudrup Intenta llegar Luis Enrique No puede Saque de puerta El balón es para la práctica de Madrid Zamora no quería hacer ¿Sabes? Como levanta el balón Porque tenía que haber Tiempo en centro Ahí Para el partido Gana el Madrid Por un gol a cero Desde el minuto nueve Del primer tiempo Fuega Solo Zabal Solo Zabal Para Pantic 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 con Toni De nuevo Pantic Ahí falta De redonda Va a sacar Pantic A Mitchell Algunos minutos No tengo permiso de calentamiento No sabemos si está Algún jugador del Madrid Tiene algún problema Cuando Kiko Intentó cintrar ahí Ha cortado redondo El balón se lo lleva Laudrup Le cruzó en su camino Pantic Que fue el quien interceptor Falta No ha llegado ahí Caminero Y ahí saque de banda Para el Madrid Va a sacar Kike Raúl Raúl A los regales En esa zona Y ahora Y ahora De Pico Buscó Kiko De nuevo El disparo Golpeó la pelota Al corta Caminero Caminero Estaba señalando algo Después de línea ¿Había habido Mano O Malta? Sí Ese balón Que se adelantó Caminero Después de línea Levantó la bandera Falta a favor Del Atlético De Madrid No, tal vez que le agarró La opusión que le hizo Me parece que tocó A mí me pareció Era igual No, ahí en la repetición No se veía Que lo llevaba con la mano Va a sacar al Atlético Es Pantic Todo el Madrid Dentro de su área Estamos en el minuto 42 Del primer tiempo Va a lanzar Pantic Ahí va el lanzamiento De Pantic El remate De Simeone Y ahora Uy, me falta también Ahí Me dio el suerte Estocón Estocón Ahí saltaron Simeone Y Chendo Va por ese balón Va a sacar ya Buyo De nuevo Una jugada Es Simeone Finalmente ahí Con Chendo El que saltó Y el remate De Simeone Que se va a jugar Agullo a Zamorano La pelota Lo llega A Molina Juega solo Zabal Dos minutos Para el final Del primer tiempo Chely Chely Y Anciapenes Lo ha cortado Quique Andrés Vizcaíno Franchis El que ha enviado Fuera Porque lo vio fuerte Lejos Que ahí no tenía Otra opción Lo que más Podría estar tapando Muy bien Porque Este Chendo Está convirtiendo Muchas veces En el central Y le tapa a Enrique Por allá Podría estar tapando Muy bien Estás tapando muy bien La subida de Tony La subida de Tony Claro A Tony y a Simeone Digamos que son Dos de los hombros más peligrosos Que puede sorprender por allí Allí les están parando bien Luis Enrique y Chendo Juega el Atlético Lo ha hecho Vizcaíno Para Pantic Pantic a Gely El rol de Gely Ante la llegada de Raúl El Chendo le está metido de nuevo dentro Como central Enrique tapa Una buena forma de asegurarse Por lo menos En el aspecto defensivo Que aquí no lo hacen tanto con Raúl Porque Naturalmente no tiene la tendencia A incorporarse como lateral En un momento En que se han entrenado No por sistema Porque es un hombre Que ha de jugar en medio campo Ha sacado ahí Chendo Para Luis Enrique Tony El que ha enviado Fuera de banda Va a sacar ya Chendo Luis Enrique Hay falta A Luis Enrique De Simeone Lleva algunos minutos Simeone Esas jugadas Los atléticos Arriesgan mucho Porque Santi Simeone Y Simeone Y Pénez Están amonestados La segunda tarjeta Les puede dejar con Díaz Saca ya el Madrid Lo hizo al corta Hacia Zamorano Tocó Santi Corre Gely Ya se ha cumplido el minuto 45 del primer tiempo Pénez y Sanchís Cortó Chendo Redondo Y Sandro Con Vizcaíno El balón para Zamorano Zamorano Laudru Se incorpora Refiere Zamorano Jugar ahí con Sandro Se la quitó Caminero A punto de Recuperarla Por ese resbalón De Toni Ha sacado muy bien Ahí Toni Caminero Caminero Para Simeone Simeone Se adelantó ahí Demasiado la pelota Se la llevó al corta La perdió al corta Ahí ante Pénez Corre Gely Mira Enrique Como cierra ya Gely Se ha adelantado ahí Sanchís Falta de Sanchís A Santi No Ha indicado el final De la primera parte No la falta Sino el final Del primer tiempo Minuto 46 De juego En esta primera parte 1-0 Gana el Madrid Volvemos desde el Bernabéu Al comienzo del segundo tiempo Unidad es para Para recuperarla Y por eso muchas veces Su defensa también sufre Bien Estamos viendo ahí a Michel Que ha entrado en el terreno De juego por Sandro Es el primer cambio Del partido Lo hace el Real Madrid Ya les decíamos que Michel Llevaba muchos minutos Calentando Vamos a ver si Michel Si se pone aquí en la banda Parece ser que Que sí O mantiene Luis Enrique Porque eso lo habían hecho Muy bien por aquí Tanto Luis Enrique Como Chendo Pero Luis Enrique parece que se va A la banda izquierda Michel a la derecha Y se va más arriba Raúl Con Laudro Vamos a ver finalmente Cómo se desarrolla Este segundo tiempo Que acaba de comenzar En el Bernabéu Con un gol a cero Favorable al Madrid Lanza ahí Al corta Hacia Zamorano No llega Zamorano Solo solo estaba Fue muy bien ahí Cuando el otro saltaba Hizo la cobertura Intuyendo un poco Lo que iba a hacer Zamorano Que lo que quería Era prolongar la pelota Este intuyó bien Y le jugó hacia atrás Toca ya Quique Chendo para Michel De nuevo Michel No pudo llegar Chendo a esa pelota Y ahí está Caminero Saliendo Iniciando el contraataque Del Atlético Pero mira Michel Ya en otra ocasión Hizo tapa bien aquí Michel Ya está tapando Atención porque Kiko Se ha llevado bien ahí Kiko Ha caído ahí ante Alcorta No Apreció ninguna irregularidad Díaz Vega Que corría tras ellos Le levantó la mano Kiko Pero salió de nuevo Alcorta con el balón Ahora es Redondo Y hay falta De Caminero a Redondo Y tarjeta amarilla Para Caminero La verdad es Caminero Tarjeta amarilla Para Caminero No se ocultó mucho En la falta Y ahí vemos la Anterior jugada La caída de Kiko En el área Un poco de Gustavo Por eso seguramente Ahí porfiaban Parece que Alcorta Ahí se apoya Un poco en Kiko Un poco Eso es lo que pasa Fue ese apoyo De la mano izquierda De Alcorta En Kiko Cuando vemos de nuevo La entrada La falta de Caminero A Redondo No entendió Díaz Vega Que ese apoyo De Alcorta Fue un empujón De ahí que no señalase El penalti Ha cortado Santi Solo Zabal Solo Zabal Retrasa a Molina Y el despeje de Molina O corre allí Pénez Con Sanchís No llegan ninguno De los dos Ahí saque de banda Para el Madrid Esa ocasión de gol Creo que Igual de peligro ¿No? Y Zorale Tiene nada más Comenzar el partido Pues yo creo que Michel En su idea Está en tapar Igual que lo ha hecho Luis Enrique Porque en cuanto Se cierra el Chendo Él ya baja un poco A tapar aquí Lo que pasa es que Ahora se ha venido A esta banda Caminero En vez de Simeone Se han cambiado Se han cambiado Cuando es Solo Zabal Quien tiene el balón Juega con Caminero Solo Zabal Santi Abre Santi A la posición de Gelli Tocó Luis Enrique Y saque de banda Para el Atlético Va a sacar Gelli Hacia Kiko Toca Kiko De nuevo Para Gelli El centro de Gelli Lo ha despejado Al corta Kiko Hizo Kiko Jugar ahí Para Gelli El cortaataque Del Madrid Laudrus Luis Enrique También Zamorano Raúl y Michel Llegan Luis Enrique Ante Santi Luis Enrique Raúl Tocó Zamorano El tiro de Zamorano Lo ha parado Molina Ahí vemos de nuevo El disparo de Zamorano Que paró Molina El primer disparo A puerta de la segunda parte Gelli De nuevo busca a Kiko Ha cortado Sanchis Redondo Redondo juega con Kike Luis Enrique Luego Luis Enrique Para Sanchis Hay falta de Kiko Va a sacar Kike Busca ahí a Zamorano Toca Zamorano Hacia el laudrus Lo vio bien ahí Santi Que es quien ha retrasado Que es quien ha retrasado a Molina Toni Caminero De nuevo Caminero Para Gelli Y Caíno Intenta llegar Simeone Y ahí falta Y tarjeta Bueno lo va a ver también Sí Zamorano La tarjeta amarilla Para Zamorano Con la salida de Michel Me tiene un arrudo El centro Detrás de las cintas Ahí de los grandes Del audro Y de Zamorano Para sacar la falta El Atlético de Madrid Lo va a hacer Pantic Mientras Antic se aprovechó Para transmitir Algunas instrucciones A Vizcaíno Ahí juega ya de nuevo El Atlético Spantic Correcta la posición De los jugadores Del Atlético Pero Gullo Se adelantó A Kiko y a Caminero Zamorano El que corre por ese valor No llega Y todo Gullo De nuevo sorprender Con ese saque rápido Se ha olvidado Porque tiene tantas piezas Juega Caminero Caminero para Solo Zabal Juega este con Molina Molina Jelly Santi Santi con Caminero Solo Zabal Parece que está jugando más En el centro Caminero ¿Verdad? Sí Entró un poquito más Porque yo creo que incluso Está teniendo la pelota Con más seguridad Ahora la pelota El Madrid tuvo más la pelota Antes Ahora parece que el Aletti Es el que está Aguantándola más Tony el que centró Interceptó Redondo Despejó al corta A Morano A Morano Laudrú 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 Raúl Adelantado es el balón de Raúl Lo corta Vizcaíno Sale Simeone Con Santi El Neone Cambió hacia Caminero Yeli Yeli Pantic Caminero Caminero envió Con la zona Donde no hay Absolutamente nadie Del Atlético Ni del Madrid Hay saque de banda Para el Real Madrid Parece que los entrenadores Tengan intención De mover nada Tienen a todos Los hombres talentos En los banquillos Pero parece un Atlético Más ambicioso ahora Está mandando un poco Parece que no quisiera Forzar la máquina En busca del empate Cuando Santi Ha retrasado ese balón A Molina Yeli A Yeli Con Vizcaíno De nuevo Yeli Si ha evitado Que la pelota salga Pero además La ha jugado para Pene Caminero La controla Caminero Se la lleva Michel A Caminero Y a la calle Claro Pero hombre Claro A la calle Increíble Lo hizo la semana pasada Y lo vuelve a hacer esta Deja al Atlético de Madrid Con 10 Caminero Que se va a la calle A los 8 minutos Del segundo tiempo Descursado Caminero Internacional Que comete estos errores Dejar a su equipo Con un jugador menos Porque el Atlético Estaba llegando Yo estaba viendo Como podía empatar Perfectamente el partido Yo creo que esto Le habrá hecho un daño Al equipo tremendo Un jugador menos En campo En campo visitante Queuda cabe Bien pues por segunda vez Consecutiva Caminero se va En poco tiempo Además Sí bueno Las tarjetas han sido Largos en el segundo tiempo No digo yo La excursión otra Hace muy poco tiempo Sí fue el domingo pasado Sí fue el domingo pasado Con el rayo El partido con el rayo Demostrando Estas tarjetas amarillas Pero ahí sí que se vio Y por eso ha podido jugar hoy Que la primera Él llega antes del balón El árbitro No había No debió advertir eso Pero hoy Las dos entradas Han sido muy claras De falta de tarjeta amarilla Raúl Juega para Michel Madrid juega con 10 hombres Estamos en el minuto 10 Desde el segundo tiempo Y va ganando por 1 a 0 Cuando Laudrup Que viene enviado ahí A Luis Enrique Pero también lo vio muy bien Gelli Es corner Primero del Madrid En el segundo tiempo Va a lanzar Michel El corner El lanzamiento de Michel Ha despejado Tony Sale Vizcaíno La patada de Vizcaíno Le da muy pocas opciones a Penez Aunque él La sigue Y ahora la de Bullo Que estaba fuera de juego Zamorano Va a sacar solo Zabal Y así hay movimientos En los banquillos Jugadores calentando Está Pirri Por parte del Atlético de Madrid Y todos los del Madrid Es decir Schneider Milla Y Nando Ha sacado Vizcaíno Ahí para Gelli Pantic Pantic Ha jugado bien ahí Para Simeone Se cruzó Sanchís Saca Sanchís Para Quique Luis Enrique Michel Se equivocó ahí En ese taconazo Penez El disparo Bueno de Quico Y también la intervención De Bullo Es el primer disparo Del Atlético de Madrid En el segundo tiempo A los 11 minutos Y lo vemos de nuevo Cuando ha quedado Laudrup en el suelo Ha recuperado Michel Ahí ese balón Vamos a ver si se levanta Laudrup o el Madrid Echa la pelota afuera De momento El redondo La cambia Luis Enrique Luis Enrique Para Quique Cambiado el mismo Fuera Saca el Atlético De Madrid Todos los hombres Del Atlético También calentando Después López Roberto Pirri Ibiagini Nando Schneider Y Milla Todos ellos en la banda De momento un solo cambio Michel entró en el segundo tiempo Por Sandro Caminero Cuatro minutos Que fue expulsado Redondo Redondo Está llegando bien Está llegando bien redondo No hay falta de Kiko Dice Díaz Vega Que es el que ha salido Con el balón Va bien ahí Kiko Kiko Juega con Pantic Y la falta de Luis Enrique La tarjeta Tarjeta amarilla Para Luis Enrique Luis Enrique Alcorta Zamorano Los tres jugadores Del Madrid Amonestados Ahí se dispone De nuevo Pantic Para efectuar El lanzamiento Vamos a ver si El serbio Lanza Va directamente Puesto que también están ahí Cholo Zabal Y Vizcaíno Agarrebeca Más o menos A la frontal del área En el minuto 14 El que se va a cumplir Del segundo tiempo Cuando el Atlético de Madrid Va a lanzar esta falta Ahí va Pantic Fuera Muy arriba Pantic El lanzamiento Para allá Buyo Para Sanchís Quique Quique Sanchís Alcorta Abre Alcorta La posición de Chendo Redondo De nuevo De nuevo Chendo Alcorta Esto viene a Pet Lo viene a Pene Saca para Sanchís A punto de llegar Vizcaíno Y ese balón Cuando Raúl Corre ahí Con solo Zabal A con solo Zabal Para Yelly Kiko, ha retrasado un poquito su posición ahí al medio campo Le ha quitado balón Kiko ahí a Raúl Se queda Pénez arriba, Pantis que tampoco baja mucho Esto ha hecho que Kiko sea el que se haya venido al medio campo Luis Enrique, la pelota no ha salido Laudrup Juega Laudrup para Redondo Redondo hacia Raúl Mucha gente estaba en esa pared pero era muy difícil Cuando Michel recupera ese balón Se lo quitó a Pizcaíno Juega de nuevo el Madrid Ahora con 11 contra 10 está teniendo mucho más el balón Y controlando más el juego Chendo para Michel Redondo De nuevo Michel Alechendo Juega ahí Michel con Chendo Redondo Redondo y solo Zabal En ahí el movimiento de Redondo Laudrup No vieron que entraba Luis Enrique totalmente solo Sí, solo para el izquierdo Ale Simeone En la Leti Simeone hubo falta de Kike En la Leti lo está sorprendiendo en estos contraataques El Madrid lleva ya en la falta que se produjo antes aquí fue lo mismo El Madrid se incorpora generosamente con mucha gente Se pierde la pelota Y entonces la Leti arranca de ahí atrás Incluso algún defensa Y son sorprendidos a veces Con ciertos peligros que llegan a pesar de ser un hombre menos Juega de nuevo el Atlético de Madrid Lo hace Toni Santi Vene Vizcaíno Santi De nuevo para Vizcaíno Simeone Vizcaíno toca para solo Zabal Espera al Madrid en su campo Santi Santi Juega bien ahí ahora para Kiko Bueno, no ha golpeado en Redondo Pantich Pantich Ahí entre el amago el disparo Y el regate la perdió Vivo falta a la U Pero ahí Vizcaíno La posibilidad de contraataque del Madrid 17 minutos del segundo tiempo Sigue el 1-0 Sigue el gol de Raúl Marcado a los 9 minutos Michel Juega con Raúl Redondo Juega redondo con Kike De nuevo Redondo Luis Enrique y Redondo Hace el primer cambio el Atlético de Madrid Raúl El balón se lo lleva Zamorano Cambia Zamorano la posición de Michel Esperando el centro de Michel Zamorano y la U Ha cortado Santi Juega Michel Juega Michel de nuevo con Chendo Juega centro de Michel Zamorano y Molina Corre Pénez con Sanchis Geli Simeone Simeone ahí no entendió Kiko El desmarque Sale al corta Raúl Raúl para Michel Cambia Michel a la posición de Kike Luis Enrique Luis Enrique con Redondo Sanchis Mientras vemos ahí a Biagini Preparado para entrar en el terreno de juego Va a quitar a Pénez Ha tenido dos fallos importantes En la primera parte en el minuto 13 en el 34 El delantero del Atlético Y entra el joven Biagini Además Pénez está ya amonestado Después Biagini Entra en el terreno de juego Por Pénez Es el primer cambio en el Atlético de Madrid Biagini ha participado en cinco partidos de liga hasta el momento Los cinco siempre de suplente Ha entrado a jugar algunos minutos Juega el Madrid Lo hace al corta Zamorano Adelantó Toni Sigue Toni Toni para Pantic Pantic Y la falta Ante Sanchis Siempre queda en peligro Estos contratacos Se roban la pelota aquí Bum Son sorprendidos En el medio campo del Madrid Le ganan las palas Y ahí se producen las palas Pues ahí la falta Que va a lanzar De nuevo Pantic Atención al lanzamiento Porque ya es la tercera Que va a lanzar Pantic Hasta el momento En la primera Desvió muy bien Bullo En el minuto 23 Del primer tiempo La segunda se le fue muy alta Vamos a ver este tercer lanzamiento De Pantic Muy poblada el Madrid Sabiendo el peligro Que tiene el serbio Ha tirado Toni En vez de Pantic Contra la barrera Cuando hay necesidad De contraataque del Madrid Raúl Hacia Zamorano Zamorano Y solo Zabal Zamorano fuera Yo creo que el Madrid Tenía que corregir Esa dificultad Y es que Al salir todos En el ataque No regresen con rapidez Con prontitud Cuando pierden la pelota Y ahí es donde El Atlético de Madrid Con menos gente Les gana la espalda Y les está creando Cierto peligro No deja gente De apoyo atrás ¿No? Jogando Redondo Ha sacado ahí Para Raúl Redondo Michel Si ahí pierden pelota El Atlético de Madrid Les va a volver a ganar la espalda Con el peligro Que entraña O que lleva Insistiendo En esta jugada Redondo Hay falta De Toni Achendo Llegó a destiempo Toni No, no, no Puedo haber hecho daño ¿No? Sí Lo golpeó en la En el cuerpo En la cadera Lo dobló completamente Ahí lo vemos Una falta de Toni Achendo Se ha recuperado de Achendo Va a sacar Michel Estamos en el minuto 22 Ahí toca Michel Muy difícil Lo que intentó ahí Jugando Viajini Corre por ese balón Lo controla Luis Enrique Luis Enrique con Simeone Luis Enrique ha enviado fuera Gelli El balón es para el Madrid Deja a Luis Enrique Para que saque Quique Tendría que darse ahí Un poco más Pucu Para que se rechacen Puede venir No hay falta A Quique De Gelli Raúl Zamorano Al corta Dentro del área No llega ninguno Desmarca Laudrus Aquí ahí va la pelota Ha cortado Santi Raúl Despejoso Lozaba Pico Que está haciendo De lo mejor del Atlético Aunque no estaba arriba Como cuando lo intenta Aquí en el En el medio campo Se lleva la pelota Al corta Achendo Redondo Rega Redondo Con Quique Laudrus Quique Luego Laudrus Luis Enrique Laudrus y Luis Enrique Muy bien ahí Esa pared entre ambos Que va Luis Enrique Cortó Muy bien ahí Solo Zabal Cuando Simeone Ha dejado ahí Para Gelli Santi Zabal El despeje De Molina Lo corta Redondo Laudrus Redondo y Laudrus Adornándose ahí En el medio campo Que hay falta de Pantic Con los riesgos de perder La pelota Es bonito eso que han hecho Pero Tenían a los costados Gente para jugar Con mucha más seguridad Bueno ya el Madrid Lo hace Michel Para Al corta Juega con Chendo Al corta Al cruce solo Zabal Sigue Al corta Al corta para Zamorano Que bien Zamorano A Raúl No pudo controlar Raúl Viendo Zamorano Que no podía rematar La tocó muy bien Muy bien Muy bien Para Raúl Simeone Gelli El que ha despejado Hacia Villini Tomás al corta El balón es para Sanchís Ahora ya el balón Es prácticamente del Madrid El Atlético acusa Ahí vemos de nuevo La jugada de Zamorano Y Raúl El Atlético acusa A jugar con 10 Luis Enrique Quique Quique hacia Raúl Corren Raúl Y solo Zabal Solo Zabal Para Molina Juega solo Zabal Con Toni Estamos en el minuto 26 Del segundo tiempo Sigue ganando por un gol a cero El Madrid al Atlético Vizcaíno Un segundo cambio En el Atlético Hay falta de Kiko A Chendo El partido no es muy brillante No está más que luchando Por el resultado Por mejorar cada uno El resultado Porque el mismo Madrid Contra un jugador Está teniendo un poco más de posición de pelota Pero tampoco no crea No llega No desborda El Aleti Pues mira Trata de De mejorar Pero tampoco No tiene No tiene soluciones atacantes Porque un hombre menos Contra el Real Madrid Lógicamente Ha de acusarlo El partido tampoco No tiene esa brillantez Que uno podría esperar De los equipos De primera línea Cuando es Kiko Quien lleva esa jugada La espalda de Sanchis Enseña a Sanchis Se va a una Díaz Vega Pero Díaz Vega Estaba a un metro De la jugada Quiero verlo Quiero verlo A lo mejor No No Yo creo que he tocado la pelota A mí ya me pareció ahí A ver De nuevo El lanzamiento de la falta Va Pantic Esta sí será La tercera Puesto que antes lanzó Toni Lo va a hacer sumar Muy abierto al portero Pantic haciendo Algunos testos A Imaginaos A sus compañeros Ahí va Pantic Pantic Ha ido ligeramente por arriba Ahora el lanzamiento de Pantic Había cerrado bien Bullo Tiene que ser la cuarta falta Que tira La tercera La tercera La tiró Toni Y todos han sido en contraataque El Madrid lo pilla Está mal parado Y entonces Tienen que hacer falta Porque Al tener una mala situación Tienen que recurrir un poco A la falta Todo el balón ahí Vemos encima del larguero Casi Cuando va a sacar ya Bullo El balón de Bullo Hacia Luis Enrique Toca Luis Enrique Va a controlar Gelli Le presiona Laudru Ruega Gelli Con Molina Molina Para Solo Zaval Y a Solo Zaval Y a Solo Zaval Se ha sacado ya para Schneider por Zamorano Segundo cambio en el Madrid Y López Vamos a ver por quién en el Atlético López López se va Gelli Gelli Sí Y López por Gelli Estamos en el minuto 33 Del segundo tiempo Vamos a ver qué efectos Producen Todos estos cambios Que se acaban de producir En los dos equipos Recordemos que desde el ocho Juega con un hombre menos El Atlético de Madrid Desde el ocho Del segundo tiempo Al tiempo que Raúl Oh qué bien estuvo ahí Qué rápido Santi para evitar ahí ese remate Cuando ahí está Kiko De nuevo en el contraataque Se despejó Hubo otra falta Cuando ya había despejado Al corta Ahí se aplicó En el contraataque La tarjeta creo que ha sido Para Redondo La tarjeta amarilla Díaz Vega Quién hizo la falta Está anotando Díaz Vega El jugador amonestado Cuando va a sacar la falta El Atlético de Madrid Lo va a hacer Pantic Ahora no es una situación Para hacer un disparo directo Tal vez busque A Kiko Efectivamente Ahí va buscándolo Ha tocado al corta Y es córner Primer córner Del segundo tiempo Para el Atlético De nuevo Pantic Al lanzamiento Repliega todo el Madrid Como que de sorpresas A 10 minutos Del final del partido Partido que va ganando Por 1 a 0 Desde el minuto 9 Pantic al lanzamiento El Atlético también adelanta A todos sus hombres Ha despejado Sanchis Vizcaíno El que recoge el balón Vizcaíno hacia Pirri Sigue Pirri Ha cambiado bien Pirri ahí para Pantic Pantic El disparo fuera No Prefirió el disparo A jugar con Biagini Tuvo dos opciones El disparo O un buen centro rápido Cuando ganó la pelota Ahí También hombres Ahí Un buen apodidad Yo creo que con el Madrid Jugando todo el fin de tiempo Que un jugador No asegura el resultado No crea ocasiones Y está Bueno pues con el riego Claro Con el riego Que este equipo le marca Un gol en una de estas jugadas Pues digo yo Que no El partido No quiere la brillante Y que habría esperado El Madrid que tiene que jugar Mucho más Que un jugador Más Asegurar el resultado Y el alentico está Haciendo lo que buenamente puede Que un jugador menos No se lo puede Intenta llegar Pirri La pelota se le ha ido Ahí saque de banda Para el Madrid Sacó Molina muy bien En un balón Que no era nada fácil Pantic Lo ha atrapado ahí bien Pero se ayudó a la mano Es muy difícil Controlar ese balón Como lo contó Pantic Si no Yo creí que no llega Como el portero allí Me dio las sensaciones Llegó, ¿no? Con decisión No sé si los delanteros Se van a encogir un poco Porque me pareció Que tenía ventaja Pero posiblemente El que miró mal fui yo Pirri Kiko Kiko Lozabal 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 para Biagini Kiko Hay falta de Alcorta Va a sacar de nuevo Pantic 40 minutos ya del segundo tiempo 5 minutos para el final Sigue el 1-0 favorable al Madrid Va a sacar Pantic Están López Simeone Biagini Kiko Dentro del área Ahí toca Hacia López No llega Demasiado alto Juega para Redondo Pero viene ahí Redondo Laudu Schneider Muy bien Santi Muy bien Santi Ahí Porque se quedaba solo Schneider Raúl Insiste el Madrid Envía Raúl Hacia Michel Un remate muy difícil El que intentó ahí Michel Y se le fue muy arriba 42 minutos 3 para Me necesita apoyo Enrique Me necesita apoyo Mejor seguir ahí Díaz Vega Que ha buscado Consiguió el córner El segundo del Madrid En este segundo tiempo 3 en total del partido Va a sacar Michel El córner Ahí toca Michel Para Raúl De nuevo Michel Golpeó en Pantic En la pelota Ha salido Como vieron Yo creo que ahora sí Que había salido Lo que pasa que no Volvió a entrar El balón Y hubo falta de Pantic Va a sacar el paro Va a sacar el propio Michel Y ahí vemos a Ramón Mendoza Con los secretarios Para el deporte Rafael José Sibira Y Lorenzo Sanz El próximo lunes Tomará el relevo En la presidencia Del Real Madrid Si no cambia De opinión Mendoza Aquí al lunes Toca Michel El balón para Molina Se había encajado El primer gol Fuera del Vicente Calderón A ver tarjeta amarilla Para Schneider Tarjeta para Schneider Por no dejar Sacar al guardameta Se le gana un poco tiempo Sí Lo que no entiendo Es que un jugador profesional No sepa Que al portero Hay que dejarle sacar No se le puede Impedir el saque Y que eso es tarjeta amarilla Fuera el Atlético Estamos en los últimos instantes Del partido Vamos a ver lo que añade Díaz Vega Porque en el minuto 45 Está a punto de complicar Se ha enviado López Ahí para Kiko Vizcaíno Bueno Buen disparo de Vizcaíno Que paró Bullo Son un poco los de él Ahí está medio distancia Vizcaíno, ¿no? Ahí las agarra muy bien Vizcaíno Ahí está de nuevo el disparo Le atrapó Bullo Ha tenido 3 o 4 intervenciones Muy buenas Que le han salvado El resultado al Madrid Pues el Madrid Además del gol Pues tuvo ese buen remate De Luis Enrique En el minuto 29 Del primer tiempo Otro de Zamorano Nada más comenzar La segunda parte Y poco más Ha hecho un ataque El Atlético tuvo ocasiones Más claras Que ha salvado muy bien Bullo Sobre todo en el primer tiempo Ante Pérez Vamos a ver ahí El contraataque del Madrid Laudrup Laudrup Toca para Michel Michel Ha querido jugar atrás A Schneider Schneider con el balón Mitchell fuera de juego Ahí ha quedado un poco de juego Michel Y al hacerse con el balón Ahí señaló Díaz Vega El fuera de juego Estamos viendo Jogando corta Ahí Quique La pelota se la intentaba Llevar Simeone Saca al corta Relondo Raúl Michel Relondo De nuevo Michel Schneider Schneider Intenta irse ahí De solo Zabal Lo ha conseguido Y falta 46 minutos Añadir un minuto La primera parte Se ha perdido más En esta segunda Y el Madrid Sobre todo Sus seguidores Festejando Este triunfo Que le va a poner Al Madrid Con 21 puntos Cuando ha cortado Solo Zabal El balón para Simeone Puede ser la última oportunidad Para el Atlético Vizcaíno López López para Kiko Kiko de nuevo Con López López Fuera de juego Fuera de juego De Simeone En esta que parecía Podría ser La última Jugada de ataque Del Atlético Real Madrid Tiene 18 puntos Se va a poner con 21 30 Tiene el Atlético Una considerable ventaja Todavía 9 puntos Sobre el Madrid Acá ya Sánchez Y final Final de un partido Que ha sido un poquito decepcionante ¿No? Sí, muy decepcionante Yo creo Porque ahora decíamos Que La que festejaban los hinchas El club sobre Madrid Claro Porque significa mucho ganar A veces habla de jugar Es bueno jugar Porque además Se gana jugando Pero hoy Madrid Ganó Sin jugar demasiado Yo creo que tiene Más disfruta el Atlético Que jugó todo el segundo tiempo Jugó Todo el segundo tiempo Un hombre menos Y a pesar de esto Lo mantuvo el tipo El Madrid ha hecho muy poco Se va a ir ese gol Un gol válido A todas luces Pero Lógicamente No No Un duelo Un duelo regional Como puede ser Como ha sido el de hoy Pues merecía un mejor juego Merecía más brillantez Merecía más brillantez